Últimas noticias de Estados Unidos de América. Estados Unidos está aumentando su presencia militar en Filipinas para contrarrestar la influencia china. Estados Unidos y Filipinas firmaron un acuerdo que otorgará acceso militar estadounidense a cuatro periodos adicionales en la nación del sudeste asiático, mejorando así la asociación estratégica entre ambos países. Este nuevo desarrollo marca la primera vez en 30 años que Estados Unidos ha tenido una presencia tan significativa en Filipinas. Mis amigos, la mayor presencia es parte del esfuerzo más amplio de Washington para desalentar la agresión china y fortalecer los lazos con aliados estratégicos que se han vuelto tensos en los últimos años. El acuerdo se anunció hoy y permitirá a Estados Unidos colocar equipos militares y establecer instalaciones en nueve lugares de Filipinas. Han experimentado los temores con respecto a una posible invasión china de Taiwán, una isla que China afirma que es suya. Recordemos, mis amigos, que Estados Unidos tiene actualmente cinco aliados en Asia, dos de los cuales están geográficamente cerca de Taiwán, Filipinas y Japón, con la isla de Itwayat, en el extremo norte de Filipinas, a solo 93 millas de distancia. Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, expresó su creencia de que el anuncio de Estados Unidos es una amenaza para la seguridad y la paz regionales. Afirmó que Estados Unidos está aumentando la militarización en la región con una mentalidad egoísta, lo que está creando tensión y poniendo en peligro la paz regional. Hizo un llamado a las naciones de la región para que se mantengan cautelosas y no se dejen coaccionar por Estados Unidos. En una conferencia de prensa, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd J. Austin Free, afirmó que los nuevos sitios no son permanentes y reiteró el compromiso de Estados Unidos con la estabilidad regional. Y yo me pregunto, ¿no será mejor mis patriotas que más bien viden aumentar el acceso a una educación asequible y capacitación laboral, fomentando el espíritu empresarial y la inversión, y brindar apoyo del gobierno a la situación de la frontera sur, para lograr el empoderamiento económico y construir un futuro mejor para todos? Y tú dime qué opinas. Dios nos bendiga a todos, con su sabiduría y su fuerza para construir un mañana mejor para los Estados Unidos de América.